Estás escuchando, Milenio 3, por Ayuca Navica. 50 centímetros de largo, y 27 de ancho. Y en su interior, un misterio que puede dar un giro a la historia de la humanidad. En la vieja urna funeraria reposaron hace 2000 años, unos huesos enigmáticos. Los restos mortales de Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. La inscripción, para muchos expertos, fue realizada entre los años 20 y 70 de nuestra era. Y puede ser la primera referencia arqueológica de la existencia real de un personaje fascinante. Jesús de Nazaret. Buenas noches, comenzamos Milenio 3, sobresaltados con una frase que acaba de dar la vuelta al mundo. Está escrita en arameo, sobre esa vieja urna funeraria encontrada en una tienda de antigüedades de Israel. Dice, según los expertos, Jacob va Yosef, acui di Yesua. Que significaría, aquí yace Jacobo, hijo de José y hermano de Jesús. Todas las portadas de los periódicos del mundo, las ediciones digitales, han reflejado este hecho asombroso. Según André Lemaire, de la Universidad de la Sorbona de París, puede ser un dato fundamental, el primero de toda la historia, que realmente certifique la existencia de ese hombre, de Jesús de Nazaret. Pero las preguntas que se abren en torno a este misterio son mucho más importantes. ¿Quién es ese Jacobo o Santiago del que nos hablan algunos evangelios? ¿Tuvo Jesús hermanos? Toda una polémica que se abre con este descubrimiento. Y quizás, lo más lógico, en Milenio 3, en este programa, hoy a los mandos técnicos de Elena Sánchez, y como siempre con Carmen Porter, Carlos Barroso y Katia Rocha, en el equipo, hay que decir que es ir al punto de los hechos, al lugar donde sucede la noticia. Una noticia que, como decimos, ha convulsionado al cristianismo y a la arqueología. Allí nos espera Julio de la Guardia, el corresponsal de la cadena SER, en algún punto entre la franja de Azhaza y Jerusalén. Julio de la Guardia, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cuáles serían los datos principales que está pasando en torno a este objeto que caramba la polémica que ha montado en todo el mundo, no? Bueno, pues hace más o menos dos semanas, un arqueólogo francés se encontró de casualidad en esa tienda que decía, de un coleccionista israelí, un losario, en el cual encontró una inscripción que, como tú decías, describe a Santiago o Jacobo como el hijo de José y a su vez el hermano de Jesús, lo cual, pues de alguna forma, legitima lo que dicen los evangelios apócrifos en detrimento de los canónicos, ¿no? Claro, este personaje, luego hablaremos de él, el hermano de Jesús, que aparece incluso también en las Sagradas Escrituras, un personaje, como muchas de las cosas de la teología bíblica, siempre lleno de brumas. Allí, ¿cómo se lo ha tomado, bueno, pues todas las comunidades religiosas que conviven en Jerusalén? Julio, ¿cómo ha sido un poco, cómo has vivido tú el impacto? ¿Qué se dice, qué se comenta ahora mismo? Bueno, está claro que las comunidades religiosas establecidas, ya sean la católica o la ortodoxa o la protestante, lo han recibido, pues con un cierto escepticismo, ¿no?, en un primer momento. Pues en el caso de los católicos en concreto, pues supondría reinterpretar toda esa figura de Jesús, ¿no? Por lo tanto, en un primer momento, lo que yo diría es que se toma con escepticismo. Con escepticismo, que siempre es sano. De todas formas, Julio de la Guardia, nuestro corresponsal de la cadena SER en Jerusalén, en esa tierra, bueno, habitualmente tan acostumbrado a dar otro tipo de noticias, ¿no? Por lo menos hablamos de arqueología y de misterios. Entonces, esa tienda, ese anticuario, la tenía ahí casi, casi como abandonada a su suerte, ¿no? Y fue un hombre, el emer de la Sorbona, paleógrafo de la Sorbona, el que hábilmente parece que la compró por un... No, la compró no, mejor dicho, la cogió para analizarla, porque este anticuario a su vez la había comprado de algún lugar por tampoco mucha suma de dinero, según se está diciendo, ¿no? Correcto, el anticuario en sí lo había comprado de un barrio de Jerusalén este que se llama Siluán, en castellano el nombre bíblico es Siloe, y no sé exactamente la cantidad, pero fue algo que le costó muy barato, y entonces este experto francés lo encontró de casualidad y lo pidió prestado para analizarlo, ¿no? Y a partir de ahí se ha dado el descubrimiento. Unos huesos de los que no queda ya rastro, es decir, es una horna funeraria que parece ser que los contuvo en algún momento concreto de la historia, al parecer, bueno, esto va a seguir siendo motivo de debate, lo ha sido ya en los programas, en los grandes magazines, como hoy por hoy, de Iñaki Gabilondo, y esperamos que, ante cualquier noticia, Julio de la Guardia, corresponsal de la cadena SER en Jerusalén, pues nos informes punto por punto, porque al menos el misterio está ahí, y sobre todo, como tú decías, hay que tomarlo con sano escepticismo, la polémica, de momento, con todo lo que toque la figura de Jesús está servida. Muchas gracias por haber estado en Milenio 3, Julio de la Guardia. A vosotros, un placer. La noticia estaba allí, en Eres, en el paso fronterizo entre la Franja de Gaza y Jerusalén, allí estaba nuestro corresponsal, y la polémica, como hemos dicho, todo lo que toque la figura siempre fascinante de Jesús de Nazaret, aunque sea casi casi tangencialmente, como ha sido ahora, pues causa emoción por un lado, escepticismo por otro, y aquí en Milenio 3 estamos siempre para indagar sobre todos esos temas que habitualmente nos salen en la palestra informativa, aunque esta vez sí que ha sido. Yo quiero comentar, antes de presentar a nuestro invitado, un detalle curiosísimo. Hace unos días, cuando se hace pública la noticia, estoy navegando por Internet, y en todos los grandes periódicos digitales encabezados por el país, bueno, pues la noticia concreta sobre Jesús de Nazaret y sobre esta supuesta tumba o osario del hermano, era diez veces más leída que cualquier otra noticia de política, cualquier otra noticia de sucesos o incluso de deportes. Me dio una sorpresa tremenda, y quizás demuestra a las claras este dato, la fuerza que tienen este tipo de hechos. Nacho Ares es el director de la revista de arqueología, esa revista mítica ya, que todos hemos leído tantas veces, ahora está firmemente llevando el mando. Nacho Ares, bienvenido a Milenio 3. Muy buenas noches, Sikker. Además acabas de publicar Tutankamón, el último hijo del sol en Etralo Verón, del que hablaremos profundamente en próximos programas. Nacho, muy rápidamente, para un primer análisis por encima de esta historia, a ti, como director de la revista de arqueología, como elemento arqueológico, esto que está ocurriendo, ¿a qué te suena? ¿También eres escéptico o eres más crédulo, podemos llamarlo así? Yo creo que soy escéptico, ya habrá tiempo en estos minutos de hablar un poco de ello, pero es sabido por todos que cualquier elemento arqueológico, histórico, filológico, relacionado con la figura de Jesús va a tener un claro, bueno, una indotable importancia en todo lo que es la comunidad mundial, ¿no? O sea, yo creo que la figura de Jesús no solamente ha calado profundamente en Occidente, sino en Oriente, donde es considerado por profetas, por, mejor dicho, como profeta, por infinidad de religiones de este lugar, y yo creo que, sobre todo por la escasez de pruebas directas que relacionan este descubrimiento con la figura de Jesús, habría que tomarlo, por lo menos en un principio, con este principio. Jacobo Santiago, hermano de Jesús, del que se nos habla en los evangelios apócrifos, habría que dedicar también un programa a ese mundo extrañísimo, de esas otras, vamos a llamarlo así, y que nos perdonen los puristas, esas otras Biblias o escritos que quedaron apartados, y que hablan también de este individuo. Tenemos también, al otro lado de lo telefónico, y es un placer, a un escritor, historiador, César Vidal Manzanares, que además está de enhorabuena, y le damos desde aquí un abrazo radiofónico, porque ha recibido el premio Las Luces 2002, por la biografía de Lincoln, recientemente fallado este premio. Don César Vidal, que además ha hecho un libro magnífico, Enigmas Históricos al Descubierto, en el Literal Planeta. Don César Vidal, buenas noches, bienvenido a Milenio III. Muy buenas noches, y muy bien hallado. Bueno, eres un auténtico, nos tuteamos, eres un auténtico experto en todas estas materias, imagino que una noticia de esas, que bueno, que ponen en la palestra, la figura de Jesús y la arqueología bíblica. César, ¿una primera valoración de todo esto que ha ocurrido con esta urna? Pues yo coincido muchísimo con Nacho, a mí me parece que sin descartar, porque en fin, es una hipótesis posible que efectivamente la urna del Osario tenga algo que ver con Santiago o Jacobo, el hermano de Jesús, pues tampoco tenemos una certeza absoluta, ¿no? Yo quisiera además destacar otra cosa, es decir, aparte de que esto no es seguro, es decir, es posible, pero dista mucho de ser seguro. Santiago aparece como hermano de Jesús en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo y en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Se hace una referencia a él en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios como uno de los personajes que eran incrédulos, pero que en un momento determinado vieron a ese Jesús resucitado resucitado y cambiaron radicalmente de opinión acerca de ese cristianismo incipiente. Pablo lo vuelve a citar en Gálatas como uno de los personajes que dirigía la iglesia de Jerusalén, la iglesia judeocristiana de Jerusalén. Vuelve a aparecer en los hechos de los apóstoles en esa situación. Es decir, los datos que aparecen en el Nuevo Testamento, donde incluso uno de los libros del Nuevo Testamento está escrito por él, que es la Epístola o la Carta de Santiago, son muy abundantes. Y para hacernos una idea de la importancia del personaje, que realmente desde el punto de vista de los judíos y del judeocristianismo es el personaje más importante quizá después de Jesús, pues basta decir que Flavio Josefo, que menciona en dos ocasiones el gran historiador judío a Jesús, una en las Antigüedades de los Judíos y otra en la Guerra de los Judíos, cuando habla en la Guerra de los Judíos de Jesús, es para decir que murió Santiago, el hermano de Jesús, llamado el Mesías, o llamado el Cristo. Tremendo. El personaje es muy conocido ya. Esto es muy importante, además un perfil excelente el que nos has hecho para ponernos en su situación, porque mucha gente no sabía bien, es más, parte de la polémica era porque la gente todavía dudaba de qué clase de personaje era este que al parecer yacía en ese osario. Hemos visto que hablamos, lo dice César Vidal Manzanares, probablemente del personaje más importante después de Jesús. Volvemos en un segundo. La otra realidad, Milenio III, en la cadena SER. Y esta música a partir de ahora va a significar el adelanto del informativo, porque tengo que adelantaros además de forma importante y urgente que a partir de ahora la segunda edición de Madrugada de Milenio III a las 3 de la madrugada va a ser en directo y va a ser, bueno, pues un cajón desastre, siempre en el mejor sentido de la palabra, lleno de documentos, de leyendas y de conocimiento de todas esas cosas que habitualmente, como decíamos antes, no se cuentan. Carmen Porter, junto a Carlos Barroso, realiza ese informativo. ¿Cuáles van a ser las noticias más importantes, Carmen? Pues hola, buenas noches Iker. Volveremos a irnos hasta Jerusalén, donde nuestro corresponsal, Julio de la Guardia, nos dará las últimas noticias sobre el tema que estamos tratando ahora mismo. También contaremos en Chile, que ha aparecido un extraño ser, que por ahora los expertos decían que podía ser un feto de algún animal, pero otros han descartado esa hipótesis. Y también hasta Estados Unidos, porque un antiguo ayudante de Bill Clinton y un periodista quieren sacar toda la información, desclasificar los documentos OVNI de los últimos 25 años. Noticias importantes, titulares prácticamente, de lo que trataremos en estas ediciones especiales que a partir de ahora os lo digo ya, y además esperamos vuestra participación, tendremos en Milenio 3 todas las madrugadas. Pero volvemos sobre nuestro tema principal, y lo hacemos con Nacho Ares, director de la revista Arqueología, el historiador César Vidal Monzanares, y también queremos saludar a Javier Sierra, compañero de este equipo, director de la revista Más Allá, que se encuentra ahora mismo en Barcelona, nos escucha desde allí. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu primera valoración, compañero? Estamos aquí, bueno, prácticamente en una pequeña tertulia, haciéndonos eco de esta historia. A ti, bueno, ¿cuál es la impresión periodística que te da este hallazgo? Bueno, a mí lo primero que me llamó la atención es que esa historia de un osario con un non-bíblico inscrito en ella me sonaba de algo. Y es que efectivamente, revisando archivos, en marzo de 1996, también en Jerusalén, un equipo de la BBC hizo público el descubrimiento en un almacén del Servicio de Antigüedades de Israel, de cuatro osarios como este que se acaba de descubrir, también encontrados vacíos, en ningún hueso ni nada datable, digamos, por carbono 14 ni por otros medios, donde figuraban en hebreo los nombres de María, de José, de Jesús, hijo de José, era lo que decía esa otra inscripción, y Judá, hijo de Jesús. Además de esos cuatro que se encontraron en un mismo solar donde hoy hay un edificio de apartamentos en Jerusalén, se encontraron otros dos osarios más con nombres escritos en griego que decían María y Mateo. En aquella época los corresponsales de la BBC que habían hecho este descubrimiento fortuito en ese almacén del Servicio de Antigüedades, dijeron que esa tal María podía ser María Magdalena y que Mateo podía ser el evangelista, pero claro, el problema es que aquello no llegó a ningún lado, aquella información no llegó a ningún lado, porque no había manera de demostrar que esos nombres pertenecían a los personajes de la historia bíblica que todos conocemos, aunque coincidieran sorprendentemente con lo que nos dicen... Es el eterno problema que nos encontramos siempre en las referencias de la llamada hipolémica, ¿no?, arqueología bíblica. César Vidal, una pregunta muy concreta. Hablan de que la probabilidad de que en aquella época, bueno, dicen que son nombres comunes, pero también Lemaire, este paleógrafo de la Universidad de la Sorbona, el autor, vamos a llamarlo así, del descubrimiento, y otros profesores universitarios que le secundan, hablan de que no es tanta la probabilidad de que uno sea hijo de José, y sobre todo que en esa urna se mencione a un hermano, a Jesús, probablemente porque ese hermano fue alguien muy relevante en la sociedad, y que esto, según dicen las noticias, no es tan habitual. ¿Qué hay de cierto en esto? No es tan habitual, pero tampoco es concluyente. Es decir, los osarios de carácter judio-cristiano, es decir, de judíos que creían en Jesús y del siglo I, la verdad es que son muy numerosos. Por ejemplo, en la zona de Talpiot, pues se encontró una colección de osarios hace tiempo, que incluso en algunas ocasiones hasta llevaban signos de carácter judeo-cristiano, y hay que tener en cuenta que los nombres son muy comunes. Es decir, María, por ejemplo, a fin de cuentas es Miriam, que es el nombre de la hermana de Moisés, que han llevado infinidad de judías a lo largo de la historia. Jacob es uno de los tres grandes patriarcas, que son Abraham y Jacob. José era un hijo de Jacob, que también tiene una enorme importancia en la historia de Israel. E incluso Jesús no es ni más ni menos que la forma aramea de Josué, que es el sucesor de Moisés en la historia de Israel. Entonces, vamos a ver, ¿que esto acota más la posibilidad de que ese osario sea el osario de Santiago, el hermano de Jesús? Bueno, ciertamente la probabilidad es algo mayor, pero no es en absoluto concluyente. Es decir, yo creo que hay bastantes indicios que marcan una cierta probabilidad, pero que desde luego no nos dejan movernos en el terreno de la certeza, ni en el terreno de la seguridad, porque es que francamente no es así. Es decir, incluso aceptando que solo en una veintena de familias de la Jerusalén, pues de finales del segundo templo, de los años 50 al 70, se pudiera dar esa circunstancia, pues eso significa que en un plan optimista tenemos una posibilidad contra 19 de que efectivamente se fuera lo salido de Santiago, que quizá lo es, pero insisto, ni lejanamente estamos cerca de esa certeza. Una certeza ahí brumosa, como decíamos antes, que es lo que le agrega misterio a este descubrimiento. Nos recuerda mucho películas, llevadas por supuesto desde el punto de vista hollywoodiense, recordaba la película El Cuerpo, a otros niveles, ¿no? Ese descubrimiento que ponía en tela de juicio el cristianismo porque se encontraba algo que demostraba que ahí estaba el cuerpo de Jesús. En este caso, él ve su supuesto hermano. Nacho Ares, hablemos directamente del autor de este descubrimiento, de Lemaire. ¿Había ciertas dudas también en torno a su biografía? ¿Podemos hablar de eso? Sí, efectivamente. Es quizás uno de los contratiempos quizás más llamativos que ha tenido este investigador francés a la hora de sacar a la luz el descubrimiento del osario. Es que si nos... Antes Javier Sierra decía que este hallazo le sonaba un poco a los otros osarios que fueron descubiertos en 1996 o que al menos en esta fecha salieron a la luz, ¿no? Porque fueron descubiertos casi 15 años antes. Pero, por ejemplo, si nosotros consultamos... Bueno, esta mañana hablando con Javier Alonso López, autor del libro Salomón entre la realidad y el mito, me comentaba que esta historia no le extraña y que le suena muchísimo a una parecida que protagonizó precisamente el mismo André Lemaire hace casi 20 años cuando en 1981 él publicó en una revista científica también el hallazgo de una pieza insólita, una pieza... un artefacto también fuera de lugar como puede ser este mismo y que aparece de una forma extraña en un anticuario sin un contexto arqueológico, etc. En aquella ocasión era una granada de marfil, una pieza del fruto de una granada y según una inscripción que aparecía inscrita en esta pieza daba a entender que provenía del templo de Salomón. Después de una serie de aventuras que sería muy largo y de desarrollar aquí el caso es que el mucho de Israel se hizo finalmente con esta pieza por un millón de dólares de hace dos décadas. Casi nada. La verdad es que ni en aquella época había suficientes pruebas como para demostrar que esta granada de marfil era originaria del templo de Jerusalén ni muchísimo menos una simple inscripción como decía ahora César un osario que efectivamente por la tipología es de esta época del primer siglo Hablan del año 63 Sí, del año 63 porque hay que pensar que según Josefo el historiador judío romanizado del siglo I habla que Santiago murió en el año 62 y por las tradiciones judías posiblemente fuera enterrado con este tipo de ritos en el año 63 y esta es la cronología que baraja Lamer y también un poco a partir de lo que es el tipo de escritura pero también es muy extraño que un objeto de estas características con una descripción en arameo relativamente sencilla de escribir no hubiera saltado a la vista de cualquier anticuario había pasado desapercibido tanto tiempo parece extraño que y todo el problema que hay de que el verdadero dueño de la pieza no quiere salir a la luz pública etcétera da también ese recelo de pensar que puede ser no un gran montaje pero sí una especie de montaje también publicitario en el sentido para conseguir incrementar el precio arqueológico de esta pieza en una subasta o también centrarlo como foco de atención de grandes exposiciones como efectivamente dentro de poco se va a exponer en Toronto en Canadá y en Estados Unidos de todas formas Javier Sierra ¿por qué las noticias que tienen que ver con arqueología bíblica son siempre tan controvertidas? según muchos especialistas es quizá por la fe nunca mejor empleada esta palabra de los arqueólogos en vez de no hacer ciencia dicen muchos en demostrar hechos del pasado pero ¿por qué también al mismo tiempo Javier ocurre esto y todas las portadas de los periódicos sobre todo las digitales ha sido tremendo se ocupan de esta historia se habla de Santiago hermano de Jesús es decir se está poniendo el dedo en la llaga en el hecho de que Jesús pudo haber tenido hermanos de sangre que es algo que el dogma después está encargado evidentemente de disuadirnos o de desacreditar en el caso de los sarcófagos del año 96 el asunto era todavía perdón de los sarcófagos de los osarios del año 96 el asunto era todavía más tan grande porque había una una de esas cajas que llevaba el nombre de Jesús y Jesús estuvo encerrado alguna vez en un osario quiere decir que no resucitó la otra realidad fenómenos extraños misterios sin resolver milenio 3 en la ser un viaje en busca del misterio milenio 3 en la ser césar césar vidal manzanares si realmente estuvo ahí imaginemos que es una certeza absoluta que se comprueba que ahí estuvo santiago el hermano de jesús cuántas cosas cuántas cosas perdón cambiaría este hallazgo este descubrimiento bueno yo es que creo que no cambiaría nada es decir lamento ser tan tan poco espectacular pero yo creo que no cambiaría nada es decir que santiago era el hermano de jesús está consignado en evangelios que van camino de los 20 siglos es decir nadie salvo alguien que no ha leído en su vida los evangelios puede decir que es una sorpresa que jesús tenía hermanos cuando en los evangelios se menciona que se llamaban santiago jose simón y judas y se hace referencia a hermanas de las cuales por lo menos tenemos que desprender que había dos porque efectivamente se habla de hermanas en plural y de las que jesipo y ahí si reconozco que jesipo es una fuente un poco más extraña pues dice que se llamaban susana y salome es decir solo una persona que no ha leído en su vida los evangelios puede decir que de pronto esto de saber que jesús tenía un hermano que se llamaba santiago en fin le causa unas dudas tremendas o ha hecho un descubrimiento enorme porque insisto ese es un dato consignadísimo a lo largo no solo de los evangelios en el nuevo testamento sino de la carta a los gala sin embargo césar si me permites si que ha habido esa repercusión podemos hablar a nivel popular ayer se hablaba de eso como si no son temas muy conocidos y sobre todo claro porque la gente dice pero bueno vamos a ver como es posible si nos han dicho a nosotros que no en algún momento se habla también de que eran hermanos que procedían de un matrimonio anterior claro es decir la historia de los hermanos de jesús es una historia yo creo que harto conocida que en términos populares no sea tan conocida en términos populares la gente ignora muchísimas cosas más cercanas que los evangelios pero esto es obvio ahora bien históricamente esos hermanos de los que habla el nuevo testamento insisto en multitud de ocasiones como se han interpretado no tenemos tiempo para más milenio 3 abrimos de nuevo una investigación en vivo lo haremos de nuevo con todos ustedes nos despedimos todo el equipo de milenio 3 hasta dentro de 7 días sean muy felices